Ya mambo, ya mambe Ma, ma, toma, serenbe, co, serenba El negro canta y se ajuma Ma, ma, toma, serenbe, co, serenba El negro se ajuma y canta Ma, ma, toma, serenbe, co, serenba El negro canta y se va A, me, 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 serenbo, a, eh Ya mambo, a, eh Ya mambe, ya, oh Tamba, 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 tamba Tamba del negro que tumba Tamba del negro, caramba Caramba, caramba Que el negro tumba Ya mambo, ya mambo Ya mambo, ya mambo Ya mambo, ya mambo Gracias por ver el video.